El golpe de Sánchez va muy rápido, lo hemos visto con las comisiones en el Congreso y hemos visto como el letrado mayor del Congreso cambiaron al que había y han puesto a un tipo que era directamente un alto cargo del Partido Socialista con el gobierno de Sánchez. Es una vergüenza. Y hemos visto que la mesa del Congreso podría ir a juicio y podría terminar a cárcel porque en un momento ya vieron esa ley de amnistía y dijeron que era abiertamente constitucional. Ahora llega el nuevo letrado de Sánchez que tendría que haberse decidido y dice que ve algunos matices de inconstitucionalidad pero que luego ya será el Tribunal Constitucional del señor Pumpido el que lo determine. De chiste. Miren la noticia. Dice el letrado mayor del Congreso fue también cargo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid cuando Sánchez era concejal. Amigos, dice la noticia. La mesa del Congreso, el máximo órgano de la Cámara Baja, ha dado luz verde este martes a la proposición de ley de amnistía tras recibir el informe favorable del nuevo letrado mayor que no ve elementos evidentes y palmarios de inconstitucionalidad. La tramitación será por la vía de urgencia tal y como había solicitado el PSOE y sus socios por lo que todos los plazos se reducirán a la mitad. Fernando Galindo Elola Olaso, 40 años, fue elegido por la Presidenta del Congreso, la socialista Francina Mengó, para desempeñar este nuevo cargo. Por primera vez este nombramiento se producía por unanimidad, sino con el voto en contra del Partido Popular. Y es que Galindo había sido hasta ese preciso instante su secretario en el gabinete de la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la que era portavoz del Gobierno. De un cargo en el Gobierno al puesto más determinante en los servicios jurídicos de la Cámara Baja, moviendo de puertas giratorias que recordó a muchos al realizado con Dolores Delgado, cuando pasó directamente de ministra a Fiscal General de Estado. Precisamente este martes ya hemos visto la noticia del Tribunal Supremo, amigos, que le ha dado un batacazo a la señora Delgado. Señor Jara, si ya hemos visto que el Partido Socialista, bueno, pasó a Delgado de Fiscal General, ahora lógicamente está haciendo una aberración jurídica, porque directamente retuercen las leyes a su favor. Que Sánchez juega con 18 cartas o paquete de cartas marcadas, mientras que nosotros estamos ayer, esto no podemos hacerlo, esto no podemos hacerlo. Esto es el colmo. O sea, que sepan que es ilegal, que es una prevaricación, que la Mesa del Congreso ahora admita una proposición de ley de amnistía. Cuando en el 2021 dijeron que no, cambian al letrado mayor y le dan paso y viva la vida. Les da lo mismo, cometer el delito que sea. Y mientras vemos, por ejemplo, a la derecha, pues que es tan purista, tan purista, que de purista se va a morir, pues esperando algún día que la Luna, pues bueno, se ponga encima del Sol. Bueno, yo creo que hay que hacer las cosas bien. Es decir, precisamente esa precipitación, esa falta de atenerse a las más mínimas nociones del derecho, le va a pasar factura a todos estos sinvergüenzas. Antes que después. Mañana, en fin, mañana el Parlamento de la Unión Europea habla de España, para descrédito de todos los que llevamos a España en el corazón. Pero lógicamente, el responsable no es el pueblo español, son los sinvergüenzas que nos están machacando desde hace cinco años, en la última ración de esta dieta, desde Zapatero, pues es que no levantamos cabeza. O sea, que realmente yo creo que no se van a salir de rositas. Cuando hace un momentito, en uno de los titulares, me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Ignorar deliberadamente para un alto funcionario del Estado, se llama prevaricación. Y esto hasta ahora no lo han modificado en el Código Penal, de momento. Y claro, que es un delito que sale barato. Pero lógicamente, te tienen que inhabilitar. Pero no tendría que estar, si ya la mesa del Congreso, y además esto lo hemos anunciado con mucho tiempo, que lo estamos viendo la posibilidad. No tendría que coger ya, tanto Partido Popular y Vox, mañana, directamente ya la querella en los tribunales. Porque estos señores ya han dado a trámite, de forma fraudulenta, o presuntamente fraudulenta, han dado a trámite una ley que abiertamente dijeron hace tres años que era inconstitucional. Permiso para hablar, mi general. Pero vamos a ver, con esas dos figuras de la política española que tenemos ahí, una tal Pepa y una tal Cuca, ¿qué coño podemos esperar de esta oposición? Con esas dos fistros vaginales, esas dos petardas industriales, esas dos inútiles integrales, incluido el pan que se toman en el desayuno. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar la catástrofe, la nada, la inacción, la parálisis, la estulticia, la memez, la traición por omisión. Bueno, por las lesiones. Bueno, señor Cara. Doña Arancha, usted me perdone. Yo, en fin, cosas que he aprendido en política. Cada uno tiene que hacer su papel. Hay unos que están detrás, trabajando, estudiando, porque a lo mejor no quieren estar, no pueden, o no les gusta, o simplemente tienen otro trabajo. Y yo creo que los portavoces tienen que hacer un trabajo. Ese trabajo es comunicar aquello que se va a hacer y tener sus debates y, bueno, pues poner a los ciudadanos, mostrar a los ciudadanos lo que se está haciendo en el Congreso. Eso quiere decir que no haya gente que esté pensando en los partidos políticos, en este caso en el mío, en Vox. ¿Cuál es la estrategia a seguir para intentar parar el golpe? Pues yo creo que lo estamos demostrando todos los días. Entonces, yo creo que esas opiniones que ha vertido el señor Jara, pues hombre, yo creo que desde mi punto de vista no son admisibles. Y yo creo que Pepa lo está haciendo muy bien. De verdad, lo creo sinceramente, porque además no es fácil presentarse ante los medios, no es fácil comunicar, no es fácil estar en el Congreso con esa responsabilidad. Y no solamente es Pepa, que es que hay un equipo detrás que yo creo que está demostrando todos los días lo que tiene que hacer. Ahora vamos al tema del procedimiento. A mí lo que me parece grave, y esto sí que lo digo ya, pues dentro de mi experiencia como funcionaria, es que ese letrado lo que tiene que hacer es devolver esa proposición de ley para que se tramite como proyecto de ley, para que se recabe en todos los informes. Porque si el letrado ya ha reconocido que no puede saber si eso es constitucional, es que no le corresponde a él decir si es constitucional. Pero ¿cuál sería el trámite lógico que tenía que haber tenido esta proposición de ley? Se tenía que haber tramitado como proyecto de ley para recabar los informes que son preceptivos y así tener elementos de juicio para poder valorar si se puede tramitar de una forma o de otra. ¿Qué ha ocurrido? Que eso todavía no está ahí. Pero desde luego que lo que me entristece, y me entristece muchísimo, es que cuerpos de funcionarios estén trabajando para el régimen, para el régimen que se quiere instaurar. Porque si los funcionarios hubieran hecho su trabajo, pues resulta que a lo mejor no hubiéramos estado aquí y esto no hubiera llegado donde tenía que llegar. Entonces sí que se pueden hacer muchas cosas, yo creo que el tema de la querella es importante, creo que el tema de intentar parar por una forma o de otra o diciendo que esto se tiene que devolver, pues bueno, pues yo creo que se va a hacer todo y espero que desde luego que mi partido lo va a hacer y lo está haciendo y me gustaría, y eso es lo que más me duele, que el Partido Popular pues esté en otra cosa y que parece que, bueno, está intentando que pasen seis meses, pues para ver si caen las nueces y se produce un cambio. Muy rápido porque tengo una persona esperando a... Querida Arantxa, no me fío de ningún político, de tres contados, probablemente uno esté sentado a mi derecha, no me fío de ninguno y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y dar, evidentemente, y dar de Arantxa y de algún otro que si no me dejas te diré No, que hay gente fantástica. No, lo digo porque yo que a nivel personal con Ortega Smith nunca he tenido, he estado muchas veces con él y he debatido mucho, es el único que ha tenido un par de pelotas para defender a la gente que le estaban pegando mientras que los demás políticos no, ¿eh? Vaya por delante, que las cosas son lo que son. Y mientras tanto, los demás, os podéis ir todos a vuestra casa, todos, que prefiero gente un poquito más formada y que no tengan que esperar a que les, el no sé quién, el dios de los cielos, les diga hay que poner una querella. Muy rápido. Siento ser tan antisistema. Si en este país las opiniones de Gabriel Rufián o Arnaldo Tec, que son buenas las mías también, doña Arantxa, y esto no va de Pepa sí o Pepa no, Cuca sí, Cuca no, esto tiene que ver con la labor que yo he hecho en falta día sí y día también de los principales, vamos, de los dos únicos grupos que están en la oposición. parlamentaria en España. O sea, es una crítica no a la persona, sino a lo que representan esas personas, que son las dos formaciones de centro derecha y derecha que están representadas en la Cámara Baja.